La Comisión de Reglamentos analiza la homologación del reglamento del patronato de la feria con el que rigen el Ecoforum. El síndico y presidente de la Comisión, Eduardo Guillén, dijo que se reunirá con directores para oír sus propuestas y lograr que esta modificación esté lista para el mes de diciembre. Mencionó que dentro de los cambios se prevé que los encargados de estos lugares de esparcimiento puedan contar con la facultad de poder sancionar por incumplimiento al grupo o artista durante cualquier evento, así como designar mayor recurso y lograr que se conviertan en instancias con solvencia propia. El día jueves los invité al presidente y al secretario del patronato, como al director de la feria, para que ellos también a la vez hagan su manifestación. Por ahí estuve platicando yo con el presidente del patronato y él traía dos o tres comentarios. Ahí vamos a empezar a dialogar en conjunto con la comisión. Pero les le han dado automatísimos la forma de cómo crecer y que ellos a su misma vez puedan tener esa facultad para que ellos puedan contratar o dar en arrendamiento en ciertos eventos públicos. Finalmente, el síndico señaló que otro aspecto a tratar será el definir los patrimonios correspondientes a cada uno de ellos. Sin embargo, explicó que esto no afectará el vínculo que se ha tenido con gobierno municipal. Con imágenes de Roberto Gallegos para Vía Noticias, Milred Mendoza.